Música Déjame decirte que te quiero Quiero ser tu prisionero, no me des la libertad Échame la pena capital, yo renuncio a mis derechos, quiero decir la verdad Yo soy culpable porque quiero secuestrarte Yo no voy a liberarme de este amor tan especial Solo quiero embriagarme con tu cuerpo Y por ti he decidido hasta dejármete encerrar Porque no puedo más vivir sin tu cariño Quiero estar en el presidio, encerrado en el espacio del amor Porque no puedo más vivir sin tu cariño Quiero estar en el presidio, encerrado en el espacio del amor que tú me das Estoy culpable porque quiero secuestrarte Yo no voy a liberarme de este amor tan especial Que solo quiero embriagarme con tu cuerpo Y por ti he decidido hasta dejármete encerrar Porque no puedo más vivir sin tu cariño Quiero estar en el presidio, encerrado en el espacio del amor Porque no puedo más vivir sin tu cariño Yo quiero estar en el presidio, encerrado en el espacio del amor que tú me das Rezo en el exilio de tu amor Y del espacio que me das En el espacio que me das ahora Es que me sobran ganas de amar Rezo en el exilio de tu amor Y del espacio que me das Échame la pena capital Yo quiero amarte máxima seguridad Rezo en el exilio de tu amor Y del espacio que me das Y yo por ti renuncio a mis derechos Quiero estar en el presidio de tus besos Rezo en el exilio de tu amor Y del espacio que me das Que soy culpable por secuestrarte Yo quiero amarte, quiero besarte Rezo en el exilio de tu amor Y del espacio que me das Rezo en el espacio que me das Oye que tú me das Que que Uy Azo tanto Rezo en el exilio de tu amor Rezo en el exilio de tu miranda Prenso en el exilio de tu amor Y con la luz de tu sonrisa se alegra en toda mi alma Prenso en el exilio de tu amor Prenso en el expansión que me da